El Reino Unido evalúa crear su propia moneda digital, el Britcoin. No reemplazará la libra esterlina, pero facilitará el pago inmaterial que auguran será mayoritario en menos de una década. Bahamas y China cuentan con sus criptomonedas. Suecia y el Banco Central Europeo la estudian también. ¿Qué diferencia hay entre tener un Britcoin en el teléfono o una libra esterlina en el bolsillo? Ambas monedas estarán respaldadas por un activo que estará en poder del Banco de Inglaterra, tal como los billetes están respaldados por el oro. La moneda digital también estaría respaldada por el Banco Central. La diferencia es que con un billete no puedes hacer nada en el ámbito digital, mientras que la versión digital de la libra esterlina tiene en sí escrito un código con el que podemos imponer condiciones a los pagos. Yo puedo enviarte algo y condicionar el pago a que hagas algo por mí. En 2020, Bahamas lanzó el dólar de arena, la primera moneda digital de este tipo en el mundo. Los bancos centrales de más de 60 países, incluido el Banco Central Europeo, consideran crear sus propias versiones, lo que permitiría a la gente guardar su dinero en sus dispositivos móviles y transferirlo sin necesidad de intermediarios. Si el Banco de Inglaterra hace que el Bitcoin sea una realidad, podría recortar el negocio de bancos como este, que quedarían fuera del circuito, bancos que usa la gente común, como este o este otro, que para gestionar nuestro dinero de forma digital nos dan tarjetas que nos permiten transferir nuestro dinero. Pero si los bancos centrales comienzan a emitir moneda digital, eso cambiará, porque no necesitaremos ni tarjetas ni cuentas bancarias para enviar dinero de forma digital. Con la criptomoneda Bitcoin, los bancos centrales podrían quedarse fuera de la cadena. Aunque el Bitcoin es dinero seguro, existen riesgos en torno a las criptodivisas. Por ejemplo, en China, el organismo de regulación regula y controla Internet en el país. El peor caso sería el caso de China, que integra una vigilancia completa y que puede usarse para controlar las decisiones de consumo que toma la gente, lo que implicaría algún tipo de vigilancia y control en sus vidas. Es de esperar que la versión europea o estadounidense sea de un estilo a favor del individuo, aunque no es seguro que sea así. El Bitcoin se lanza así a la carrera por la supremacia global de las divisas ante el yen virtual. La criptomoneda es además otra forma para el Reino Unido de marcar distancias con la UE.